El libro del profeta Ageo. Es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta a un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que, bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de cuatro secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de cuatro meses. Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva. La razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía, y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que es Sorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se para en nada con la gloria del templo de Salomón, que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo le recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Mikeas, sobre la Nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa dos meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura, y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que sólo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto, es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que, la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así, el libro termina, con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que, la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos dos libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan, y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo.